¡Suscríbete al canal! Y aquí está mi habitación y la de mi hermano donde vamos a dormir. Así que vamos a enseñarles el resto de la casa. Esta es la habitación de mis padres y el armario. Vamos a la cocina. La cocina, el rodadero, todas las cosas básicamente. Ahí es donde vamos a comer y la terraza. Vea que bonito se ve allí el palacio. Tiene una buena vista en la terraza. Ahí abajo, la caja del vecino y esto. Bueno chicos, seguimos con el resto del vídeo. ¡Chao! ¡Chao! Y ahora chicos, vamos a subir en un ascensor con el coche. Flipante. Ahora lo veréis. Y cuando hemos bajado me he quedado alucinado porque... Bueno, no me he quedado alucinado porque estaba dormido, ¿sabes? Pero cuando he visto que se me ha abierto las puertas. ¿Se van a abrir las puertas ahora? Ya ahí estamos en el ascensor. Vamos a meterlo con el coche. Si veis que suena esto, que es para que el coche no... Para que no se choque. Mirad. Ahí está todo. Son 46 personas entran en este autobús. Oye, autobús ascensor. Ahora mismo está subiendo, aunque no me lo deis. Porque no se lo trajo. Así que... Y allí están todos los pisos. ¿Qué hay? Que está de menos dos, el menos uno y el cero. Que el cero... Vamos ahora. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado. Y se van a abrir las puertas en 0,2. Y ahí está... Como se han abierto las puertas. Sí, pues hay algo que te lleva esa, ¿eh? Y así se sube en el ascensor con el coche. Y así se sube en el ascensor con el coche. Y ya le apoye. La noche se majuste. Y es un esc merch, por lo que 100 menos de sprint. Y ya estáis. 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a otro sitio Así que miradlo en el canal Chao Chao Chao